¡Ey, ey, ey! ¿Cómo vamos, parceros? ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Otra vez Killer XT de regreso en el canal. Bueno, en el video de hoy lo que les voy a enseñar es un tutorial muy cortico, muy sencillo, para mejorar el audio en los videojuegos. En juegos como el Gears of War, Halo 5, Call of Duty o el Fortnite, es muy esencial que podamos escuchar los pasos del enemigo o por dónde vienen, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que es por la diadema, ¿sí? Y no están equivocados, también influye mucho eso, pero también podemos configurar el sonido aquí en el Xbox para que se puedan escuchar mucho mejor los pasos. Entonces, les voy a enseñar dos formas muy sencillas de cómo lograr esto. Nos metemos a la configuración de la consola, después vamos a pantalla y sonido, después vamos a salida de audio, y acá, por defecto, siempre está en formato de los audífonos, estéreo sin comprimir, ¿sí? Después seleccionamos acá y hay dos opciones, dos opciones distintas, ambas son muy buenas. La primera es una gratuita, que se llama Windows Sonic para auriculares. Ustedes seleccionan acá, e inmediatamente ya van a sentir un cambio en el sonido que ustedes van a escuchar desde sus diademas. Si no me creen, pues pueden dirigirse a cualquier juego y van a sentir una diferencia, van a sentir como un sonido envolvente más fluido, ¿sí? Esa es la primera forma. La segunda forma es un método más premium, por decirlo así, que es Dolby Atmos for Headphones. Para poder seleccionar esta opción, si ustedes no tienen descargada la aplicación en la consola, primero no van a poder seleccionar esta opción. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es dirigirse a la Store y buscar la aplicación. Permítanme un segundo. Aplicaciones. Por lo general, mirenla acá, Dolby Access. Es una aplicación que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Como ustedes pueden ver, yo ya la tengo instalada, la voy a iniciar. Con esta aplicación lo que van a hacer es mejorar aún más el sonido envolvente. Y si ustedes tienen una diadema, unos headsets de alta gama, de alta calidad, se va a escuchar muchísimo mejor. Cuando ustedes descarguen la aplicación, les va a aparecer acá dos opciones. Una que es para teatro en casa, que es totalmente gratuita, y esta que es para audífonos. Ustedes pueden ver acá que dice comprar por $45,900, o depende del país en que ustedes estén, les va a cobrar con su moneda local. En este caso, si ustedes van a descargar la aplicación por primera vez, les va a aparecer una prueba gratuita por 30 días. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba, inferior izquierda, es superior izquierda, perdón, dice caduca en 28 días, porque yo ya estoy utilizando la prueba gratuita. Entonces digamos que por ese lapso de tiempo, ustedes van a poder probar esta aplicación, y van a decidir si finalmente, permítanme un momento, y van a elegir si finalmente, quieren o no, comprar esta aplicación. Después de haberla descargado, en la configuración, y haber configurado como tal, el Dolby Access, ya se pueden ir a salida de audio, y elegir Dolby Atmos for Headphones, en lo que es el formato de los audífonos. Después, chulean esta casilla, donde dice usar audífonos conectados por HDMI, o audio óptico, y listo. Ya con esta opción activada, se va a sentir una calidad, en el audio totalmente suprema, van a escuchar totalmente todo, se los garantizo, listo. Entonces pues, ese vendría siendo como, un tutorial pequeño, un tutorial muy sencillo, espero les agrade, espero sientan el cambio, si ustedes sienten, un cambio en la calidad del audio, que es muy favorable, en sus gameplays, y en sus juegos, háganmelo saber en los comentarios, ¿listo? Entonces pues, hasta luego muchachos, que les hubiera gustado, este tutorial. Cuídense.